¡Ay, esto me está doliendo de muchas maneras! ¡Vacantes! Mats miró en blanco hacia el tigre incapaz de comprender su significado. ¿Qué podría querer decir por vacante? ¿Por cuánto tiempo has estado aquí? El tigre preguntó, ocultando un temblor a la vez que él miró alrededor del cuarto una vez más. Parece como que no te has ido en días. Salgo de vez en cuando. Mats respondió, en cuestión de hecho. Uso el baño y voy abajo para comer. ¿Qué hay de la casa? ¿No dejas la casa? No puedo. Saya no te contó sobre los periodistas. Pero tú no puedes quedarte dentro por siempre tampoco. Mats pestañeó unas cuantas veces, no sabiendo cómo procesar la repentina molestia del tigre. ¿Por qué él estaba gritando en primer lugar? ¿Qué era lo que esperaba que el Shive hiciera? ¿Qué quieres decir? Mats preguntó, inclinando su cabeza hacia un lado a la vez que él fracasaba en comprender la intención del tigre. Tienes que salir alguna vez. Tú no puedes esperar el resto de tu vida estando en el interior. Jung gruñó. Sus fosas nasales se iluminaron y el pelaje alrededor de su cuello se erizaba mientras que su cola comenzaba moviéndose erráticamente detrás de él. Suena como que estás usando esto como una excusa para que no tendrás que hacer algo. El tigre jadea después de que él termina descargándolo, permaneciendo inmóvil en el mismo punto por al menos un minuto mientras él mira al Shive con ojos desafiantes. Mats mira hacia él todo el tiempo, inseguro de cómo responder, en vez de elegir permanecer en silencio. Sí, tenía el presentimiento. El tigre escaneó el rostro de Mats en búsqueda de algo. Racasando en encontrarlo, él miró lejos murmurando silenciosamente para él mismo antes de hablar una vez más. Lo siento, no lo quise decir en serio, solo necesitaba asegurarme. Apestaba incluso decirlo. ¿Asegurarte de qué? El tigre suspira dudando de responder por unos cuantos segundos. Más tarde, él se mueve hacia la cama, sentándose al borde de ella y gesturando para que el perro haga lo mismo. Mats Kun estaba intentando ser cruel. El tigre murmuró suspirando una vez más, colocando ambos brazos firmemente sobre la cama e inclinándose sobre ella. Pero tú no reaccionaste para nada. El hecho de no estar molestándote ya es raro para ti, pero la total falta de reacción es incluso peor. El shibe mira hacia Jun por varios segundos antes de responder, luchando por procesar su respuesta a través de la falta de tiempo en su mente. ¿Eso se suponía que debía hacer que me molestara? ¡Aaay! Jun se sorprende tan atrapado por la sorpresa que él lucha para que se le ocurra algunas palabras coherentes por varios segundos. ¿Qué quieres decir? ¡Sí! El tigre gisea. ¿Por qué más diría algo tan cruel? ¿Eso fue cruel? ¿Cómo me estás preguntando esto ahora mismo? Tienes razón aún así, no puedo realmente estar molesto contigo en ese caso. Una vez que el tigre había visto a través de la excusa de Mats, realmente no había punto en continuar insistiendo sobre ello después de todo. La reacción de Jun era la extraña aquí. Sí, ese tenía que ser el caso. Realmente tenemos que empezar desde ahí. El tigre suspira audiblemente, manteniendo su rostro en ambas de sus manos, agitando su cabeza unas cuantas veces. Entonces, él toma una profunda respiración, mirando recto adelante de su novio una vez más. Mats, ¿cómo te estás sintiendo? Sorprendido por la repentina pregunta, el Shibet duda, mirando hacia el tigre por varios segundos a la vez que luchaba para que se le ocurriera una apropiada respuesta de esta situación. ¿Qué es lo que el tigre querría escuchar? Estoy bien, ¿no es eso obvio? No, realmente, realmente no lo es. Pero ese no es el punto. Jun suspira. No te estoy preguntando si estás bien, quiero decirlo literalmente. ¿Qué es lo que sientes ahora mismo? ¿Qué pregunta extraña para hacer? ¿Podría el tigre posiblemente esperar tener una respuesta? No comprendiendo el propósito detrás de su pregunta, Mats solo podía responder honestamente. Nada realmente. Sí, eso es exactamente lo que quiero decir. Mats silenciosamente observó al tigre, rodando con sus palabras, esperando pacientemente porque él pasara su punto. A pesar de que la paciencia realmente no tenía nada que ver con ello. Ay. Cuando dije que tú solo estabas haciendo una excusa para no dejar la casa, ¿cómo te sentiste? ¿Tan bien nada? El Shibet asiente. ¿Qué hay de cuando averiguaste sobre los reporteros acosándote en casa el viernes? Tenías que haber sentido algo sobre eso. La pregunta finalmente da al Shibet una pausa. Cayendo en un silencio contemplativo por algo de tiempo. A la vez que Mats musitó la pregunta para él mismo, él luchó en recordar sus sentimientos en aquel momento. El recuerdo era borroso e inclaro. Cuanto más él intentaba pensar sobre ello, más duro era aseguradamente recordar cómo él se sentía. Fue sobreabrumante, creo. Bueno, después de un periodo extendido de silencio, el Shibet lentamente comenzó a hablar, tratando su mejor posible de recontar su estado mental hacia aquel momento. Creo que estaba molesto. Fue mucho. No podía respirar. ¿No podías respirar? Si realmente no podías respirar, tú habrías muerto. Sí, eso era probablemente cierto. Supongo que solo se sintió como que no podía respirar. ¿Qué más? El tigre continuó probando a pesar de la dificultad de recordar de Mats. Mats. Cuanto más el Shibet trataba de recordar, más extraño se sentía todo. Más extraño él aparentaba. Yo no estoy seguro, no puedo recordar. Sí, tiene sentido. El tigre se movió alrededor en su asiento, acercándose más al Shibet. Mats le observó curiosamente, inseguro de cuáles eran las intenciones de Jun. Lentamente, el tigre hizo una muestra de mover su mano hacia la de Mats, interconectando sus dedos juntos. ¿Qué hay de ahora? ¿Qué sientes? ¡Ay, no! No por Dios. Tu mano. Mats respondió secamente, inseguro de cuál era el punto de este ejercicio. Ok, ¿y cómo se siente mi mano? ¿Cálida? ¿Qué más? Mats frunció. No lo sé, ¿es suave? Tomaré un fruntimiento, eso es un inicio. Mats no estaba seguro de lo que se suponía que eso quería decir, pero él se dejó llevar con ello sin importar lo qué. ¿Sigues sintiendo como que no puedes respirar, por cierto? Un poco. Era peor antes. Seguía viendo puntos y no podía escuchar demasiado bien. Yo, ah, eso es preocupante, pero pondremos eso aparte por ahora. El tigre miró hacia Mats a los ojos. Por alguna razón, esa acción hizo al Shive querer mirar lejos, a pesar de que no estaba seguro de por qué. ¿Puedes tomar una profunda respiración por mí? ¿Por qué? Hazme caso por un segundo. Mats instintivamente se enderezó, haciendo como se le instruía y tomando tan profunda respiración como él podía. A pesar de su mejor esfuerzo, él inmediatamente fue golpeado por un sentimiento como que él no podía tener suficiente aire en sus pulmones. De repente, la necesidad de toser se volvió casi sobreabrumante, y aún así él no lo hizo. De hecho, nada sucedió. Una vez que él había terminado, Mats miró hacia el tigre, esperando para ver si él preguntaría algo más. ¿Cómo fue de nuevo? Ah, cierto. Jun dejó ir la mano del Shive trayendo la suya propia hacia el pecho de Mats y colocándola ahí. Mats miró hacia su propio pecho, cuestionado sobre el gesto. Ok, ¿ahora puedes intentarlo de nuevo por mí? Esta vez, quiero que inspires mientras sigo contando. Solo concéntrate en mi voz y el sentimiento de mi mano en tu pecho. Por supuesto, Jun tendría conocimiento sobre estas cosas. El Shive miró de helado al tigre sospechosamente, más tarde estando de acuerdo en continuar después de algo de redundancia. Él trató de hacer como se le instruyó, concentrándose en el sentimiento de la mano de Jun. Por algún tiempo, él estaba atascado con un sentimiento de déjà vu. Por su parte, el tigre continuó instruyéndole, en un tono suave y musitado, manteniendo cuenta a la vez que Mats pasaba a través del ejercicio. Tres, cuatro... Eso es bueno. Ahora aguanta ahí por mí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ahora exhala lentamente. Uno, dos... Mats repitió las mismas instrucciones, por lo que se sentía como varios minutos. Cada vez que él pensaba que él había terminado, el tigre le pediría de hacerlo una vez más, y entonces una vez más, y una más. Mientras su confusión creciente no paraba, no detenía al Shive de continuar haciéndolo, tal como él no tenía verdadera razón para hacerlo, pero él comenzó a cuestionarse en lo que esto se suponía que debía cumplir en primer lugar. No era implacentero, al menos. Aún así, no era exactamente un... Un endosamiento brillante. ¿Qué estamos haciendo exactamente? El Shive finalmente preguntó. Un simple ejercicio de respiración puede ayudar cuando tú estás... Bueno, como tú estás. Como él estaba, ¿qué es lo que exactamente eso quería decir? ¿Cómo se siente tu respiración? A pesar de que le tomó un segundo darse de cuenta, los ojos del Shive se ampliaron ligeramente cuando le golpeó. Mejor. Eso es bueno. No espero que esto funcione tan rápido, pero esperanzadamente debería ayudar. El Shive tomó un segundo para detenerse y examinarse. Su respiración, la cual se había sentido elaborada por casi una semana, ahora era mucho más ligera. Como si un gran peso hubiera sido levantado de su pecho, permitiéndole finalmente expandirse apropiadamente con cada aliento. No solo eso, cuando él paró de pensar en ello, la mano del tigre en su pecho se sintió más cálida. De alguna manera se sintió más cómoda, radiando alguna clase de confort cálido que Max no podía del todo describir. Tú deberías seguir haciendo ejercicios como estos. Puedo enseñarte unos cuantos que conozco también. Eso debería ayudarnos a encontrar algo que funcione para ti. ¿Cómo sabes todo esto? ¡Oh! Es obvio. Pero, inmediatamente la expresión del tigre cambió. Jun miró hacia los ojos de su novio con una sonrisa triste plasmada sobre sus labios, silenciosamente observando al Shive por varios momentos antes de finalmente responder. Su voz, tan suave y silenciosa que vagamente era un susurro. Lo aprendí en terapia después de que yo, ya sabes, pasé a través de algo un poco similar a lo tuyo. Oh, por supuesto que sería algo como eso. Tú deberías haberlo sabido mejor, idiota. Ah, ¿ayudó? El Shive tragó saliva antes de preguntar, casi temeroso de escuchar la respuesta. Espera, ¿miedo? En un sentido. Estaba en esa manera, estuve de esa manera por realmente un tiempo largo. No estoy seguro de si la persona que regresó era la misma persona que solía ser antes. Viendo la expresión del tigre, despertó algo en el Shive. Una puñalada dolorosa en su pecho. Una urgencia indescriptible de alzar la mano y consolar al tigre. Así que él hizo solo eso. Alzándolo con su mano libre, el Shive acarició el rostro del tigre tan gentilmente como él pudo. Acariciando la mejilla de su novio con su pulgar. Lo siento. Tal disculpa débil era todo lo que él podía gesturar. Por alguna razón, Matt se encontró incapaz de mantener contacto visual. En vez de eso miró hacia su regazo. Ay, ¿por qué te estás incluso disculpando? Está bien que lo preguntes. Prometí que sería honesto contigo desde ahora en adelante, pero... Matt miró hacia arriba después de la pausa del tigre. Solo en caso de atrapar una sonrisa verdaderamente gentil en el rostro de Jung, a la vez que él musitó una sola expresión. Gracias. El pecho del Shive se fortaleció de repente. Por un segundo, él se volvió estresado hacia la extraña sensación, tomando unos cuantos segundos para darse de cuenta de que no era un mal sentimiento. ¿Él estaba avergonzado? Todo de una vez, su rostro se volvió cálido y él no podía sustentar contacto visual más. Eso es una expresión realmente adorable que tienes ahora mismo. Lo dudo. ¿Por qué mentiría? Yo... Matt cruñó. Por un momento de eso... ¡Cállate! Es bueno ver que estás actuando un poco más como tú mismo de nuevo. Incluso creo que recuperó un poco los colores los alrededores. ¿Qué se supone que eso quiere decir? ¿Cuándo no lo fui? Eso es... Oh, chico, esto va a tomar un tiempo. En algún punto, Jung convenció al Shibe para dirigirse abajo, proclamando que el cuarto de Matt estaba desorganizado y apestoso. A pesar de que él no estaba seguro de lo que exactamente eso quería decir, Matt se encontró estando de acuerdo bastante fácilmente a pesar de su redundancia temprana para incluso entretener a alguien más por los pasados días. Los dos se sentaron juntos en el sofá, manteniendo la distancia de la anchura del hombro separada el uno del otro. Suficiente lejos que no se tocarían, pero también suficientemente cerca de que el Shibe se sintiera normalmente consciente del tigre sentándose al lado de él. Espera, ¿anormal? ¿No siempre había sido consciente de tales cosas? ¿Cuándo fue que yo...? ¡Por favor, por favor, por favor, Matt, Matt! ¡Match! ¡Match! Por las siguientes varias horas, Jung continuó emocionadamente charlando. Su nivel de entusiasmo nunca parecía mitigarse. Ocasionalmente, sin embargo, el tigre picantaría más preguntas extrañas y pediría ir y peticiones en medio de la conversación, pidiendo a Matt de mantener profundas respiraciones una vez más, pidiéndole de moverse en maneras específicas, preguntándole cómo él se estaba sintiendo. A pesar de la constante barricada de peticiones, habría sido no muy bien recibida viniendo de alguien más, por alguna razón no se sentía demasiado implacentero ahora mismo. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Match-kun! ¿Qué tal? ¿Cómo me estoy sintiendo, verdad? El Shive soltó la pregunta, suspirando tan ligeramente que él restringió una sonrisa amarga de iluminarse en frente de sus labios. Estoy bien, pero eso no es lo que quieres escuchar, ¿no es así? El tigre miró lejos agitando los hombros. Su reacción sorprendió al Shive, tal como él esperaría que Jun actuara más puesto en el lugar que eso en respuesta. Bueno, eso no es realmente lo que iba a preguntar, pero siéntete libre de contármelo también si quieres. ¿Ah? Eso no era lo que tú... Entonces, ¿qué querías saber? ¿Cómo le va a tu rodilla? Sé que tú dijiste que no has hecho mucho en los últimos días, pero al menos mantuviste tus ejercicios de rehabilitación. ¡Oh! ¿Eso era todo? Max miró hacia su rodilla flexionándola arriba y abajo unas cuantas veces. El rango de movimiento seguía siendo limitado, pero la sensación dolorosa que él experimentaría cuando la usaba fue ligeramente reducido. Y no en la misma manera que todo lo demás se había vuelto enmudecido por los últimos días. ¡Maybe it's that! Quizás es eso por lo que no hay música siquiera ni nada también. ¡De Anteniséis! Realmente no me importaba de una manera u otra, pero supongo que los mantuve desde que se habría convertido en una rutina por ahora. Cuando él movió su pierna, él podía seguir sintiendo algún dolor afilado de antes, a pesar de que no era tan pronunciado más. Vendría en pequeños momentos mostrando su rostro cuando él se atreviera a olvidarlo, pero rápidamente disipándose una vez más después de que el shibe paró de forzar el problema. En otras palabras, era mucho más manejable. ¿El dolor es menos ahora? Sí. Tú no pareces demasiado emocionado por eso. Entonces de nuevo considerando el estado en el que estás, supongo que eso no es un enorme impacto. Supongo. Mats no estaba demasiado seguro de lo que el tigre quería decir sobre su estado, incluso si Jung continuaba trayéndolo al tema de vez en cuando. Todo lo que él sabía es que él se sentía bien por primera vez en semanas, pero todos los demás alrededor de él parecían encontrar eso anormal. Toda la cosa era tan cuestionable que Mats no podía siquiera pretender comprenderlo. A la vez que el tigre abrió su boca para continuar hablando, Mats decidió interrumpirle y preguntar lo que había estado pasando por su mente por un tiempo ahora. Ey, tú no te estás forzando a seguir hablando por mi beneficio, ¿no es así? Atrapado por sorpresa, el tigre inmediatamente comenzó a buscar en sus palabras y temblar en su asiento. ¿Por qué lo preguntas? Tú estás haciendo mucha pequeña charla. La mayoría de ellos realmente no va a ninguna parte. El shiver recordó básicamente diciéndolo en la manera más amable posible que el tigre había estado hablando. Bueno, quizá un poco. ¿Por qué? El tigre miró hacia arriba mirando directamente a los ojos de Mats, como si estuviera intentando decidir si decirlo o decir algo o no. Mats-kun, tú has tenido que pasar a través de mucho en muy poco tiempo. Él comenzó a decir hablando muy lentamente como si estuviera intentando elegir sus palabras cuidadosamente. Tenía miedo de que tú no estuvieras lidiando con todo ello en la manera más saludable. Y ahora, tengo miedo de que estés empezando a ir... La voz de Jun se volvió más suave y más silenciosa a la vez que él continuó. Más tarde, arrastrándola completamente antes de que él pudiera terminar su frase. Él comprende muy bien el feel. Él lo comprende muy bien. Frunciendo el ceño, Mats esperó unos cuantos segundos porque terminara. Pero cuando Jun no mostró señales de decirlo, él impacientemente preguntó en su lugar. ¿Ir? Entumecido. ¿Entumecido? ¿Es eso de lo que él habría estado tan preocupado? Cierto, Mats se había sentido un poco diferente últimamente. Tomó mucho para... Tomó un rato para que él se diera de cuenta. Pero él se encontró luchando para preocuparse por cosas que él usualmente le molestarían. Él pensaría en él mismo que todo alrededor de él parecía como que había sido... Como que había reducido su volumen. Sus propios pensamientos eran mucho menos ruidosos dentro de su cabeza. Y él del todo no se sentía él mismo a pesar de que él no sabía cómo ponerlo. Pero aún así, ¿era eso tal cosa mala? Es una cosa mala. Al menos el dolor y los pensamientos intrusivos se habían ido. ¿Realmente crees eso, bebé? ¿No debería ser eso una cosa buena? ¿Qué hay tan malo sobre eso? ¿No es mejor que no sentir esa clase de dolor? No puedo decir si es o no tan malo. No estoy cualificado para eso, pero... ¿Pero qué? Si tú no haces algo sobre eso, podrías terminar justo como yo. El peso de aquellas palabras inmediatamente golpea a Mats como una cachetada en el rostro. Por supuesto, Jun había dicho no hace unas cuantas horas que él aprendió maneras de lidiar con esto desde sus propias experiencias personales. ¿No es obvio que él estaría preocupado por eso? Después de todo, él descubriría sobre el pasado del tigre en estas cortas semanas desde su accidente. No debería... Yo... Debería saber mejor. ¿Mats-kun? Uy, de repente una barricada de pensamientos se aceleró a través de la mente del shibe. Él sintió como si una apuñalada hubiera comenzado a crecer hacia la base de su estómago, como si toda la energía que de repente había sido adrenada de su cuerpo. Él lo reconoció inmediatamente, la misma debilidad y náusea que le había golpeado la anterior semana. El pálpito de su corazón resonando en sus oídos, la urgencia de vomitar, la repentina pesadez que le hizo sentir como si él no pudiera mover un músculo. Todo ello regresó de una vez, haciendo al shibe cargar hacia adelante en su asiento, forzando al tigre a atraparle. Por favor... ¡Mats-kun! ¿Estás bien? Las palabras del tigre resonaron, extrañamente vacías. A la vez que el shibe luchó para mantenerse de la urgencia de la bilis, amenazando con venir a su garganta, él se agarró hacia Jun, retorciendo el brazo del tigre fuertemente tanto como él pudo. ¡Au! Jun gritó, pero no hizo movimientos para moverse lejos. En su lugar permaneció estable en el lugar y sirviendo como un apoyo. Oh, Dios mío. Mats. Mats, venga. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto estaba sucediendo de nuevo ahora? A la vez que él peleó contra las lágrimas que comenzaron a derramarse, chocando su boca cerrada, el shibe apretó sus dientes. La voz de Jun hizo eco en su cabeza. Toma profundas respiraciones. Uno, dos, tres... Y él hizo solo eso. A pesar de que él se sentía como si él podría sofocarse, él siguió forzándose a respirar. Lentamente. Poco a poco. Una respiración. Una respiración a la vez. Aquel pensamiento que pasó a través de su cabeza todo el tiempo era... Mats. Por favor, sí, por favor, sí, por favor, sí, por favor, sí. Es como que alguien encendió el volumen a once. De repente, mi cabeza duele. ¿El volumen? Lo siento, no sé cómo de otra manera explicarlo. Todo se siente tan sobreabrumante ahora mismo. Es como que tengo un millón de pensamientos diferentes gritando por mi atención a la vez cuando antes solo tenía uno. ¿Estás seguro de que estás bien? Tú pareces realmente pálido. Creo que estaré bien. Sigo sintiéndome un poco raro, pero eso debería esperanzadamente pasar pronto. Entonces, de nuevo, he estado sintiéndome raro por un tiempo ahora. ¿Qué fue incluso todo eso? Realmente no sé cómo describirlo. Se siente como despertar de un sueño febril. Jun se acerca más a mí, envolviendo su brazo alrededor de mi hombro y empujándome en un abrazo. No presionaré si ese es el caso, pero estoy aquí para ti si me necesitas. Entonces, no voy a... No vas a pedirme de hacer más ejercicios de respiración o algo como eso, ¿no es así? Bueno, recomiendo hacerlos de vez en cuando cuando empieces sintiéndote sobreabrumado. Solo quizá no ahora. Lo apuesto. Cierro mis ojos tratando de bloquear el dolor de cabeza que amenaza compartir mi cabeza. ¿Qué demonios me sucedió? No puedo negar que esto es cómodo, pero la situación ciertamente no es ideal. Mats, realmente siento como que necesito desmayarme ahora mismo. Lo siento, Jun, pero... ¿Podrías ir a casa por ahora? Realmente siento como que necesito un descanso por ahora. Sí, por supuesto. No quiero sobreabrumarte de nuevo. ¿Puedes solo prometerme una cosa? Sí, sí. Miraré a mi teléfono, no te preocupes. Oh, cierto, tu teléfono, ok. ¿Puedes prometerme dos cosas? ¿Dos? Mm-hmm. ¿Prométeme que seguirás haciendo aquellos ejercicios que te enseñé? ¿Seguro? Me hicieron sentir mejor, no tengo ni idea de por qué aún así. Está bien. Podemos hablar sobre ello más tarde cuando te estés sintiendo un poco menos bleh. Jeh, bleh se siente como una acta de inscripción, eso de seguro. Jun se aleja de mí, ayudándome a estabilizarme sobre mi asiento antes de que él lo haga. ¿Debería, ehm, ayudarte a regresar arriba? Nah, creo que solo me acostaré en el sofá por un rato. Estoy un poco cansado de mi cuarto. Suficientemente justo. Debería probablemente verte, aún así. Nah, no te preocupes por eso. Sé dónde mantienes tu llave pareja. ¿Cómo crees que entré en primer lugar? Suficientemente justo. ¿Crees que puedes bloquearla y ponerla de regreso? ¡Seguro! Me alegro de que sigas manteniéndote en altos espíritus, Jun. Realmente no me importa si de hecho estás tan feliz ahora mismo o si tú solo estás actuando por mi beneficio. De cualquier manera, gracias. Oh, pero antes de que me vaya aún así... Jun regresa hacia sus pies, mirando hacia mí con una sonrisa juguetona por un segundo. Vagamente tengo tiempo para preguntar por mi ser de lo que él está haciendo antes de arrodillarse, inclinándose hacia delante y... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No puedo irme sin hacer esto primero. ¡Oh, my God! El tierra a la distancia entre nosotros en un instante. Sus labios se encuentran con los míos. Es cálido y húmedo y desvanecientemente dulce. ¡Ay, por Dios! ¡Teniséis, you can't do this to me! ¡No puedes hacerme esto! Tan rápidamente como él fue por el beso, el tigre se alejó, dejándome con solo un beso rápido en los labios. ¡Ay, ahora estoy satisfecho! ¡Yo no! Ok, realmente debería irme ahora. Bye, bye. Bye. Le observo hasta que él desaparece de mi vista, escuchando atentamente hasta que puedo escuchar el sonido de la puerta frontal abriéndose y cerrándose. Una vez que lo hago, me dejo caer a mi lado del sofá, cerrando mis ojos y dejando soltar un largo y arrastrado suspiro. Es justo como... Es solo típico de él hacer algo como eso en su manera. Stingy. Aún así, probablemente no debería estar preocupado por eso ahora mismo. Mi cabeza sigue doliendo demasiado para que piense en algo más. Y cuanto más pienso en ello, más confuso empiezo a ponerme. ¿Qué demonios fueron estos últimos días? Los recuerdos son tan... borrosos y extraños. ¿Estaba viendo cosas? Se sentía de esa manera. Sé que debería probablemente averiguar esto primero antes de que trate de hacer algo más, pero cuanto más trato de concentrarme en los pocos recuerdos que sigo teniendo ahí, más mi cabeza palpita como si los estuviera rechazando. Solo tómate un relax. Ah, esto es todo sin sentido. Todos estos pensamientos se están acelerando de nuevo, haciendo mi estómago retorcerse más y más. La única cosa en la que puedo pensar en hacer es intentar y mantenerlos en la bahía, es repitiendo aquellos ejercicios de respiración que Jun me enseñó. Quizá funcionan, o quizá solo es el efecto placebo hablando, pero me hacen sentir un poco mejor. Bueno, eso es lo importante. That's important. Eso es la parte importante. Me vale. 15 de julio, sábado. El día 36. A ver, se supone que tenemos hasta el día 40 con Jun. Actualmente, claro. Entonces, ¡ah! El sonido del ventilador dando vueltas a máxima potencia hizo eco en el cuarto, más ruidoso que nada más. O quizá eso es un poco un sobreestimamiento. En realidad, mientras el ventilador no es suficiente para ahogar el televisor, sigo concentrándome en ello en su lugar, dejando cualquier cosa que hubiera estado pretendiendo ver solo como de fondo. No solo es el aire frío en mi piel suavizándose, sino el constante sonido de los filos dando vueltas y cortando a través del aire, que era alguna manera relajante. No estoy acostumbrado a sentirme tan letárgico, pero supongo que parte de ello es solo mi cuerpo relajándose después de todo el estrés constituido que ha estado manteniéndome tenso por tanto que empezó a bañarse. Sigo teniendo el sentimiento de como si las cosas están siendo pasadas a través del agua a veces, como que estoy alejándome y luchando por conectar conmigo mismo. Es un sentimiento difícil, I get it. Pero cada vez que sucede, escucho la voz de Jun diciéndome de concentrarme en mi respiración y empezar haciendo el ejercicio que él me mostró. Quizá como un resultado de ello, o quizá por una razón sin total relación, ha estado sucediendo menos y menos en los pasados días. Me sentía tan cansado después de que regresé. Por primera vez que sucedió que ni siquiera me di de cuenta de por cuánto dormí después de que Jun se había ido. Después de hablar con mamá y tomar algo de consideración en la situación anterior en la semana, decidimos que debería quedarme en casa por unos cuantos días más. Al menos hasta que el polvo se ajustara un poco más. O los reporteros perdieran interés en mí. Lo cual, cualquiera que viniera primero. Hice un esfuerzo en salir de mi cuarto un poco más. Si era solo para hacer que mamá y Aki estuvieran más calmados. Es incluso ya de tarde, por si en este día, ¿no? Como que lo noto por el ambiente. Incluso si estaban intentando no hacerlo, era bastante obvio que una vez que me veía un poco más de cerca en la manera en la que me había estado actuando, les había preocupado un poco. Solo estaban manteniéndose en silencio sobre sus preocupaciones. Desde que los encerraría, se intentaban decir algo. En serio, ¿cuán estúpido soy no dándome cuenta para nada? ¡Ahí vamos! ¿Oh, Mad School? ¿No te vi bajar? ¡Ay, mi Saya! ¿Es tan sorprendente? Esta es mi casa después de todo. Tú sabes que eso no es lo que quise decir. Cierto hacia su palabra, cuando ella estuvo aquí la última vez, Saya se dejó pasar hace unas cuantas horas para hacer las tareas alrededor de la casa. Ella incluso tocó a mi puerta para hacerme saber que ella estaba aquí, habiendo esperado hasta que ella supiera que mamá había regresado al trabajo y no estaría en casa para detenerla. No sé si debería elogiarla por ello o no. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Tú no estabas muy dispuesto a hablar cuando por primera vez me dejé pasar? Seguí estando sonoliento entonces. Creo que no ejercitar más está empezando a atraparme. ¡Ah, eso no es genial! Es de ser esperado. Todo lo que he hecho últimamente es comer y dormir. Mientras que te esté yendo bien, supongo que eso está bien. ¿Has terminado, por cierto? ¡Ya! Saqué la basura, hice algo de limpieza ligera, terminé la colada... ¡Oh! Y puse la comida que traje en la nevera. Un congelador en este caso. Gracias, Saya-chan. Las anteriores que trajiste fueron realmente un salvavidas, por cierto. No lo menciones, al menos tú te estás viendo un poco mejor ahora. Tus ojos no están en ninguna parte cerca de tan hundidos como la última vez. No dudo en eso. Puedo solo asumir que parecía como un total desperdicio antes, dado de cuántas personas se las arreglaron para preocuparse solamente por existir. Por cierto, ¿sabes de qué mamá va a insistir en pagarte si realmente haces esto un hábito, verdad? Eso está bien. Mientras que ella no pueda atraparme, ella no puede darme dinero. No puedo decidir si eso es lo más brillante o la cosa más estúpida que alguna vez he oído. ¿En serio vas a hacer esto? Bueno, sí, porque no lo haría. No tienes que preocuparte por el club de tenis y tu trabajo. Sí, mi agenda es flexible de cualquier manera. Tú solo tienes que hacerle saber de antemano para que pueda intercambiar turnos con mis co-trabajadores. Nadie quiere trabajar en fines de semana, así que es una apuesta segura de que puedo tener días libres aquí o allá si ofrezco trabajar turnos de fin de semana. ¿Tú llamas a eso flexible? Zahia, te admiro, pero muchísimo mamona. No me sentiría bien si no hiciera algo para ayudar. Tu madre no está aquí para limpiar y cocinar cada día más. Tú no puedes hacer eso tampoco y francamente, si lo que vi antes es alguna indicación, Akikun no es bueno en ello. ¿Con qué Akikun no es buena la cocina? ¿Qué viste? Marcas de arrastramiento en la tierra y polvo en el piso. Creo que él trató de barrer con solo agua. Ah, así que él solo movió la tierra alrededor en vez de limpiar. Yab, la misma cosa con unos cuantos encuentros. Supongo que eso tiene sentido, nunca hice a Aki hacer muchas tareas. Quizá lavar los platos o pasar la aspiradora una o dos veces, pero eso es casi donde se detiene. No tuve la colada de tu madre aún así. No creo que Misaki-san le gustaría si fuera a su cuarto sin permiso. Eso probablemente es por lo mejor, gracias por al menos hacer la mía. Hice la de Akikun también. ¿Lo hiciste? Espera, ¿cómo? Aki ni siquiera está en casa. Me las arreglé para convencerle de dirigirse a su club hoy desde que él ha estado saltándose la práctica mucho para ayudarme alrededor de la casa. ¿Tú, tú entraste a su cuarto para conseguirla? Sí, ¿cuál es el gran asunto? Es el cuarto de un niño de 12 años, no es como que vaya a encontrar algo raro ahí. Además, bastante le conozco desde que él era un bebé. Tiene un punto, Doh. No creo que ese sea del todo el punto, Saiya-chan. Le das vueltas, pero no te preocupes. Si hubiera encontrado algunas revistas sucias o algo sospechoso, lo habría quemado en la cubeta de la basura afuera. ¡Eso solo me hace que me preocupe más! Hemos estado manteniendo nuestra colada en nuestros cuartos por años para evadir hacer viajes hacia abajo cada vez para solo ponerlo en la cesta de la colada, pero quizá debería hablar con Aki sobre hacer eso desde ahora en adelante, por el bien de su privacidad. Eso es, por favor, no quemes las cosas de otra gente. ¿Por qué no? ¿Solo estaría haciéndolo para que las cosas que él no se supone que deba tener? También es cierto, es un crío, no se supone que deba tener esas cosas. Solo digo incluso por ustedes. ¿Qué están haciendo aquí si son menores? Les miro. Los contenidos no son el problema aquí, mujer. ¡El fuego lo es! Ah, ¿sabes qué? No tengo la energía para esta discusión ahora mismo. Saiya-chan puede tener los puntos ciegos más raros e intentar hacerla comprender que es una tarea. ¿Cómo les va a Soichi y a los demás? No les he visto desde la última semana. Agradecidamente sé que Saiya les contó de alejarse para darme espacio desde que lo necesitaba, pero aún así se siente como mi culpa. Están bien, Soichi Kun gruñe un poco sobre querer visitarte y verte, pero le recordé que tú no estás dispuesto a tener ningún visitante y que la mayoría, que mayormente le cierre. Aparte de eso, Kei Kun y Jun Kun están bastante bien sobre ello. Me preguntaron cómo te estuvo yendo la última vez que estuve aquí, pero aparte de eso han estado bastante, han estado mantenido callados. Ya, Saiya-chan no sabe que Jun totalmente vino sin contarle a nadie. Es nuestro Jun. Quiero decir, es una cosa buena que él lo hiciera, pero será mejor no contarle sobre ello. Si regresara hacia Soichi, él podría gruñir incluso más. O quizá él estaría comprendiendo si él supiera que era Jun. No estoy seguro de cómo las cosas permanecen ahora que él sabe sobre nosotros. ¿No podrías preguntarles eso? ¿No has mensajeado de regreso? Lo he hecho, pero no sé. Si estuvieran preocupados oyéndoles mal, ¿crees que me contarían sobre ello? ¿Crees que yo lo haría? Ok, eso es un buen punto. Busco por mi teléfono decidiendo viajar y buscar por los mensajes que me habrían enviado en los últimos días. Si solo para recordarme a mí mismo de ello. Soichi, ta, 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 buenos días. ¿Esa es Asaya? Ya, ella, eh, fue, entró a Hurtadillas para hacer tareas alrededor de la casa. Ella dijo que no se suponía que debíamos visitarte. Concentrándote en la cosa equivocada aquí, grandullón. Tienes razón, Soichi, te estás concentrada en el punto equivocado aquí. Soichi decidió volar una cubeta sobre toda la cosa. Estoy conmovido por la preocupación, pero también me siento realmente mal por dejarle sin responder por tantos días. Es aterrador lo preocupado que me las arreglé para dejar a Soichi. Si tomo en consideración toda la conversación que tuvimos hace unos cuantos días antes de que todo esto sucediera, entonces no hay cuestión. ¿Soy un amigo de mierda? Siento como que soy un amigo de mierda. A ver, solo lo tienes en consideración de vez en cuando los sentimientos de las otras personitas. That's the thing. Al menos Keiko era más razonable en comparación. A ver. ¿Ah? Espera un segundo. Acabo de verlos ahora. ¿Qué es qué? Oh, buenos días, Madsen. Habría estado tentado a enviarte un mensaje de nuevo para comprobar cómo estabas, pero sabía que querías algo despacio. Espero que estuviera bien. Y sí, exactamente como dije. Nos las arreglamos para tener unos cuantos de ellos de regreso, pero probablemente no para nada. ¿Funcionó? ¿Tú eres la razón de que sus números cayeran tan duro? Ah, entonces funcionó. Bien, estoy complacido de escucharlo. ¿Se refiere como a la competencia o algo? Por otra parte, Keiko es aterrador por una razón completamente diferente. Sonrío agitando mi cabeza hacia la completa absurdez de todo lo que la liebre ha hecho sin mi conocimiento. Ser amigo con el heredero de uno de los mayores conglomerados en tecnología ahí fuera seguro puede ser útil a veces. Y raro. Me detengo justo antes de tocar mi conversación con Jun. A pesar de que él estaba casi al mismo nivel de frenético que Soichi en los días anteriores a dejarse pasar por mi casa, leyendo sus mensajes sin responder hacia mí sobre los días hace mi corazón doler un mucho más. Decido dejarlo estar por ahora, no queriendo realizar un rostro delante de Saiyan. ¿Tú estás mirando hacia algo en particular? Solo releyendo los mensajes que los chicos me enviaron mientras estuve lejos, recordándome que tengo que sentirme mal. No creo que alguno de ellos querría hacerte sentir culpable, ¿sabes? Demasiado tarde. ¡Bah! ¡Tú eres tan terco! Dijo la reina de Tercolandia. ¿Y? ¿Y? ¿Cuántos meses? ¿Cuál? ¿De qué meses que estás leyendo? Los de Soichi y Keisuke. ¿Por qué? ¿No los de Junkun? ¿Ah? ¿No realmente? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te ves tan sospechosa? La coneja empieza temblando y en su lugar mira directo hacia mí. Sus ojos están escaneando mi rostro y haciéndome muy incómodo en el proceso. ¿Oh? ¿Saya-chan? No estaba segura de si debería preguntar, pero podría también hacerlo. ¿Preguntar qué? ¿Cómo van las cosas contigo y Junkun? ¡Sí, qué está! ¡No se escapa una! Atrapado por sorpresa, brevemente me atraganto con mi propia saliva. Escupiendo unas cuantas palabras inilegibles a la vez que mis ojos amenazan con salir de mi cráneo. ¿Yo? ¿Nosotros? ¿Qué? ¿Por qué me estás preguntando eso? ¿En serio? He intentado daros vuestra privacidad y todo, pero... ¿Por cuánto tiempo se suponía que debía pretender que no sé que algo está pasando entre vosotros dos? ¿Pretender? ¿Cómo incluso no sabes? Está Soichi, que podría ser un factor. Está todo lo sucedido anteriormente. I mean, la manera en la que actúan. ¡Hay señales, mamón! ¡Señales! Mierda, mi corazón está palpitando tan duro en mi pecho. Yo no estaba esperando ser emboscado de esta manera para nada. Primero Soichi y ahora Saya. O, o, em... Supongo que Soichi no hizo mucho para llamarme la atención sobre ello tal como yo fui el que accidentalmente le dijo, pero... ¡Pero aún así! Yo... ¿Cómo tú...? Tú exactamente no lo has hecho difícil de decir. Tú eres el que le contó a Sokun y a... Y a mí sobre Jun confesándote sus sentimientos en el festival escolar, ¿recuerdas? Oh, 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 sí, hice eso, ¿no es así? ¡Mamón! ¡Pero quién se olvida de eso! ¡Mach imbécil! ¡Pero llegar hacia eso, hacia esto es un poco... ¿Lo es? Vosotros dos habéis sido mucho más cercanos desde que saliste del hospital. Y Junkun nos contó que vosotros dos estuvisteis saliendo el día del hospital solos, juntos. No fue eso duro de conectar los puntos y averiguar que algo sucedió entre vosotros dos. ¿Sois algo oficial ya o seguís probando las aguas? Tío, mi rostro se siente tan caliente ahora mismo. Cuando ella lo pone de esa manera, todo suena tan lógico y obvio que siento como que no debería estar sorprendido de que ella lo haya averiguado, pero... Sigue sin gustarme la idea de alguien siendo capaz de llamarme la atención de mis asuntos personales tan fácilmente, especialmente con algo como esto. Sí, 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 ¿qué? Sí, lo hemos hecho oficial. ¿Es así? Bueno, estoy feliz por vosotros. ¿Lo estás? No te equivoques conmigo, tengo mis preocupaciones, pero no tienen nada que ver con la relación de vosotros dos. Y mientras que realmente te guste él, entonces sí, estoy feliz por ambos. ¿Eso es bueno escucharlo? Nunca esperé que Saya fuera juiciosa sobre ello, pero siguió siendo un alivio escucharla decir eso. ¿Podrías mantenerte en silencio sobre ello aún así? Jun estaba súper avergonzado y molesto cuando accidentalmente le conté a Soichi que estábamos a... ¿Qué? ¡Oh, oh, oh, oh! Esto sí no lo sabía. Mientras esperaba alguna clase de impacto o sorpresa antes cuando por primera vez confirmé sus sospechas, ciertamente no había esperado que reaccionara hacia esto de todas las cosas. ¡Y tan ruidoso! ¡Yis! Mis oídos están pitando, Saya-chan. ¿De qué fue todo eso? ¿Tú le contaste a Soichi? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! Quizá no debería haber dicho eso. ¡Mamón! Espera, ¿es incluso un problema que Soichi lo sepa? ¿Por qué ella está tan impactada aquí? Ah, espera, Soichi mencionó que Saya sabía sobre sus sentimientos por mí y algo sobre ella siendo su apoyo cuando él se sentía triste o luchaba con ello. ¿Es eso de lo que va todo esto? ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¿Lo hice? ¡No recuerdo más! Digamos que... El secador está yendo mal de lo que escuché. ¡Mats-kun! ¡Soy inocente! ¡Juro por la tumba de mi madre! ¡Tu madre está viva! ¡Eso es una cosa horrible para decir y tu madre no está muerta! ¿Sobre la tumba de mi padre? ¡Mats-kun! Algo de tiempo más tarde. Saya y yo charlamos por un rato más hablando sobre algunas cosas que me perdí en la escuela mientras estuve lejos, mientras ella esperaba porque la colada estuviera terminada. Una vez que ella había terminado con todas las tareas que ella habría puesto para hacer, la coneja rápidamente se despidió, diciéndome que pondría algo de comida congelada en la nevera para descongelar y que ella se estaría dirigiendo a su trabajo de medio turno. No puedo evitarlo excepto sentirme un poco culpable de que ella viniera a ayudar cuando ella claramente estaba agenciada a trabajar hoy. Pero... ¡Me asustó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!